Borrego Nava afirma que representante de Adrián Marcelo lo recogió al salir de la casa de los famosos. ¡Fueron por él! ¿Estás preparado para el chismecito de hoy? Déjame te cuento de lo que nos enteramos y quédate aquí nomás en La Mejor FM. El día de hoy por la madrugada, el famoso y polémico influencer Adrián Marcelo decidió abandonar el reality show, con el motivo de diferentes discusiones y conflictos vividos dentro del mismo. Sin embargo, han surgido diferentes dudas alrededor de este y de su salida. Ahora, el Borrego Nava, mismo que ha participado en las diferentes galas dentro del famoso reality, ha liberado información con respecto a la salida de este influencer, pues la gente aún se mantiene con dudas respecto a este polémico tema. El Borrego Nava confirma cómo fue que el representante recogió a Adrián Marcelo. Como bien mencionamos, fue gracias al programa La Taquilla con René Franco, que este famoso conductor reveló algunos detalles de esta polémica salida. De igual manera, afirma que no fue decisión de la producción y mucho menos de Adrián sacarlo del programa, sino que influyeron las redes sociales, lo que orillaron a la familia y a la gente cercana del influencer a ir por él y retirarlo del programa. Fue tanta la influencia del anonimato en las redes sociales que finalmente orillaron a la gente cercana de Adrián a ir por él. Esa es la realidad. No lo sacaron, no lo corrieron, no fue su familia, fue su representante y una persona legal que dijeron hasta aquí. Esa es la realidad. ¡Rebelo! ¿Quién es Adrián Marcelo? Adrián Marcelo es un influencer empresario y ex presentador de televisión de multimedios que trabajó en el programa Adrián Marcelo Presenta. En 2023 anunció su salida de la televisora porque buscaba emprender otros proyectos. Su canal de YouTube supera los 2 millones de suscriptores y sus videos superan las miles de reproducciones. También se dedica a hacer stand-up y realiza giras por México y Estados Unidos en solitario o en compañía de Iván Lamole en su proyecto Hermanos de Leche. ¿Quién es el borrego Nava? Juan Carlos Nava, conocido en el mundo del espectáculo como El Borrego, es un conductor, actor, locutor y productor mexicano nacido el 1 de febrero de 1969. Es recordado por participar en diferentes programas como Guerra de Chistes, LOL, Big Brother, La Alfombra del Pasado y Perdiendo el Juicio. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Te estaremos leyendo en comentarios si quieres enterarte de más chismesitos como este y estar bien conectado en las redes sociales. Aquí no más en La Mejor FM.